A continuación, el grado octavo le va a presentar una composición poética que hizo dedicada a la escritora Rosemary Tapia. De mi tierra panameña, una distinguida dama, diestra de la pluma ismeña, orgullo del país que ama. Eres reina de escritura, vives escribiendo cada día, te preguntas con toda letra, llegando al corazón con alegría. Ella ha hecho varias obras, ¿quién diría que iba a debutar? Por el buen camino, vaya, qué magnífico potencial. Desde no hay trato, hasta niña bella. Sus obras extraordinarias son, en muchas obras tuvo mención, sin duda ha dejado huella. Vino al mundo en esta linda nación, y Dios le regaló ese don, para llenar nuestro corazón de tu hermosa inspiración. Nació en Panamá, un 6 de diciembre, hija de Rosa y Santiago Tapia. Empezó en la literatura con una novela, que para nuestros oídos ha sido terapia. El más exitoso libro, una novela literaria, Roberto por el buen camino, la llevó a la fama. Con su fama y su talento, ella empuja a la juventud a leer, y poder así sentir este nuevo movimiento de escritores panameños que han podido florecer. No hay trato si no es por el buen camino, no hay destino si no hay retorno, y si la sociedad es un adorno, la noche oscura, nuestro destino. Mujer profesional y exitosa, llena de honor y mención. Sensible y sincera escritora, estrella de oro, se le otorgó el galardón. Con sus libros fascinantes, hace volar tu mente en un instante. Con cada lectura, siempre nos asombra, pero en ninguna como el mundo de las sombras. Envuelve al lector en la lectura, que solo por su simple escritura, ella es muy querida por su patria. Rosmarie es panameña pura. Mujer trabajadora, ella siempre ha sido. En ella habita un talento, el cual es divino. Obra que te inspiran y que te han conmovido. Todas ellas que te guían por el buen camino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, divina la presentación. Me encantó la coral esa. Me encantó la coral. Totalmente.